En tu mirada verde como la esperanza he encontrado la alegría como la condenación De encontrarte en mis noches y en mis días jugueteando entera en mi pecho con mi pobre corazón Eres tan linda como el sol de la mañana que te riega en la sabana con la brisa matinal Y hoy alcanzo enamorado de un solitario turbial Llevo el recuerdo de aquellas horas tan bellas que lejanas como estrellas las tengo que soportar Una zozobra, una angustia mía, tormenta que mi alma se violenta de tanto desesperar Aquella tarde cuando me alejé de ti me saludo tristemente con un grito el pavorrial Y hoy alcanzo la primera del solitario turbial Sabes mi vida lo mucho que yo te quiero De tanto que yo he sufrido con esta separación Sabes tu cero que aunque no pueda besarte Aunque no pueda mirarte Eres tía hasta el amor Cuando en mi noche te soledad y amargura Si oye el canto lastimero del solitario turbial Te llamaré dulcemente para ponerte a llorar Que si me gustó mi vida lo mucho que yo he sufrido con un solitario joven